Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a mi canal. Hoy es un viernes más y hoy, en esta ocasión, nos acompaña José Luis Pachín desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, Pachín, por aceptar esta entrevista. No, gracias. Yo soy el agradecido, me siento honrado. Bueno, pues para quien no le conozca a Pachín, desde aquí estamos en España y allí es Buenos Aires, Argentina. Esta vez le he dicho bien. Esta vez sí. Bueno, pues para quien no le conozca, él es mago, animador, de tierras infantiles, ya no sé si era adulto también, no sé. También. También, vale, pues también. ¿Ha escrito obras de teatro? En realidad, Maca, en realidad, lo mío, yo soy actor y escritor de teatro. Pero la continuidad, si bien trabajo, como no tengo mucha continuidad, las cosas acá en Argentina no están muy bien. Y más, es un rubro muy castigado, el del actor y el del escritor, salvo algunos pocos. Entonces, como opción, encontré el trabajo de animador, que eso me está dando el sustento. Pero si me tengo que definir, me defino como actor. Como actor. Pero me dedico a animar fiestas. Como actor. Y cuéntanos, ¿a qué edad empezaste a descubrir que te gustaba el mundo de la actuación? Y quería ser actor. 16 años, más o menos tenía cuando empecé. ¿Y qué es ser actor? Y actor es tratar de percibir las... O sea, la herramienta del actor es el mismo cuerpo, ¿no? Y lo que hace que ese cuerpo trabaje como actor es la observación. Y es observar emociones de otras personas, observar emociones mismas. Y después, según el personaje, tratar de transmitirlas arriba de un escenario. Perdón. ¿Y qué es, cuál ha sido, por ejemplo, a ver, cuál ha sido el momento, qué es lo más difícil para ti, ahora es el actor? O sea, ¿es por ejemplo el ponerte a llorar, por ejemplo? O yo creo que... No, 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 no. Hay recursos, esas son las herramientas que tiene un actor. No, no creo que sean momentos difíciles en cuanto a una emoción. Es como que uno... Esto en todas las artes igual, ¿no? Tanto sea la música, como la actuación, como la pintura, como lo que sea. Todas las artes, cuando uno más edad tiene, va guardando en la cajita de emociones un montón de cosas que a uno le han sucedido en la vida. Entonces, cuando tiene que emplearlas en el teatro, o en la música, o en la pintura, uno tiene como ya una reserva de emociones muy grandes, que son las cosas que uno ha vivido. En cuanto a eso, no hay nada difícil, es todo una... Hay técnicas, hay técnicas para llorar, pero llorar en todo caso es el síntoma. Lo importante es la emoción, que por ahí se manifiesta en un llanto, pero uno puede llorar de alegría, puede llorar de tristeza, puede llorar de, no sé, de enojo. Entonces, hay muchos actores que creen que porque caen las lágrimas, ya solamente están expresando la emoción. Pero no es lo mismo llorar de alegría que llorar de tristeza. Entonces, lo más importante es lo que uno transmita desde adentro, más que la lágrima en sí, si fuera a llorar. Claro, a lo que se dedica, bueno, a lo que se dedica, por decirlo de alguna manera, a lo que intenta llegar el actor, es a transmitir esa emoción. O sea, reír o entretener directamente. Absolutamente de acuerdo, es así. Bueno, y a lo largo de tu carrera como actor, aparte de también de los teatros, te hemos visto actuar en series de YouTube, por ejemplo, ¿no? Cuéntame un poquito cómo ha sido eso. No fue una casualidad, en realidad. Yo no tenía ni idea de lo que era YouTube. Yo para lo único que tenía YouTube era para subirme, cuando quería publicar en Facebook, algo que era muy pesado, un video muy pesado, lo subí a YouTube y ponía el enlace en mi Facebook. Pero de YouTube yo no conocía absolutamente nada. Ahora, un día, viene un hombre y me ofrece para grabar tres videos para un YouTuber que yo no conocía en ese momento, después me enteré que era un delincuente, que era Yao Cabrera. Entonces, a partir de eso, cuando yo me di cuenta que es un delincuente, renuncio a ese trabajo que duró un día y pido disculpas en YouTube. Y de repente me encuentro con que tengo 23.000 seguidores en YouTube. ¡Hola! ¡Tantos seguidores! Pero en dos días, ¿eh? ¿En dos días? En dos días, sí, sí, sí. Fue impresionante. ¡Vaya! Eso sí que es impresionante. Porque era un tema de salseo, que yo no conocía a este hombre. La cuestión es que pido disculpas y me empieza a seguir un montón de gente. Pido disculpas por haber interpretado una cosa para un delincuente, porque es un delincuente este hombre. Y a partir de ahí es cuando me crece el canal de YouTube y ahí sí empiezo a subir algunas cosas, algunos trabajos míos de televisión, de teatro. Pero si no, no es que yo crecí en YouTube ofreciendo mis trabajos. Fue al revés. Crecí por un salseo. ¿Y has estado también en televisión? Sí, en televisión. Acabas de decir. He hecho muchas cosas, sí, acá en la televisión argentina, sí, sí. He trabajado en programas cómicos, he trabajado en programas no tan cómicos. He escrito para televisión, porque yo escribo también, en dos programas he escrito para televisión. He hecho mucha radio también, de todo un poco. Pero siempre hambre para hoy y hambre para mañana, nunca fue una cosa que... Vamos, que has hecho de todo. ¿Hay algo que no has hecho en tu vida? Es que a determinada edad uno ha hecho prácticamente de todo. Pero siempre quedan muchas cosas por hacer que uno no ha hecho, ¿no? Un montón de cosas. Bueno, pero no se cuente ya. Seguramente hay que cuente ya. Esto es lo mismo, Maca. Es lo mismo que si vos cuando naciste pusiste a caminar, y yo cuando nací me puse a caminar. Seguramente estoy más lejos que vos, porque pasaron más años. Nada más que es eso. Pero todos llegamos a un momento en el cual... Pero igual, ¿sabés qué pasa? Cuando uno cree que se conocen todas las respuestas, te cambian las preguntas. O sea que uno nunca termina de aprender en la vida. Eso es verdad, también lleva razón ahí. Sí que es verdad. Así que bueno, eso es más o menos lo que he dicho. Y bueno, cuéntanos un poquito qué tipo de magia hace. Porque hemos visto magia con cartas, hay magia con pelotitas. Exacto. Hago de todo un poco de magia, pero sobre todo hago mucha más magia infantil. Ah, no, hago magia para adultos también. Pero si estuviéramos en una escala del 1 al 100 de los magos, yo sería el 101. Todos los magos que se dedican mucho a la magia son mejores que lo que hago yo. Lo mío es parte de un complemento que si bien sorprende o puede divertir, es parte de un complemento de la actividad de hacer animaciones en las cuales hago magia, canto, hago humor. Pero ninguna es... Cantante tampoco soy. Canto porque no desafino y nada más, pero canto desde el animador. Si a mí me contrataran como cantante, me pegan un tiro. Lo hacen más bien por hobby. No, no, lo hago dentro del contexto de un animador. Una persona que va y canta y hace que la gente cante con él. Pero no soy el cantante que se para a cantar para escucharlo. De esos hay millones mejores que lo que hago yo. Es como una cosita más. Es como un complemento más. Un extra. Un extra. Claro. Digámoslo como extra. Mejor dicho. Sí, sí, sí. Eso es un extra. O sea, que tú, por ejemplo, cantar, cantar, tener como, no sé, infantiles de estas de... Sí, infantiles. Yo qué sé, te voy a poner un ejemplo. La harina turulesca. Exacto. Bueno, yo amo profundamente esos payasos, Gaby, Fofó, Miliki, Milikito. Me he criado con ellos prácticamente. Él no se ha criado con ellos. Claro. Yo también me criado con ellos. Son fantásticos. Después otras canciones de otros autores argentinos también. Hay un montón de canciones infantiles y alguna tengo que es mía también. Y bueno, ¿podrías hacernos algún truquito de magia? Ay, para que me agarraste desprevenido. Espera que voy a buscar algo ahora. Porque si me hubieras dicho, lo hubiera tenido preparado acá. Pero no tengo nada acá. Claro, ha sido imprevisto. No, esto ha sido imprevisto para demostrarnos el mago que eres. Un segundito así te muestro algo. Nada, chicos. Pues aquí nos va a mostrar un pequeño truco de magia. Y vamos a disfrutar de su magia por un momentito. A ver qué tal nos parece. Quiero que, por favor, si no estáis suscritos o suscribáis al canal, dejéis vuestro like. Y comentéis en la cajita de comentarios que os ha parecido la entrevista. Y aparte de ello, que os ha parecido también el truco de magia que nos ha hecho Patín. Y, por supuesto, no se puede olvidar compartir esta entrevista. Compartirla, compartirla. Por favor, que llegue a todos mis amigos, enemigos. Todo. Que llegue a todos los sitios. Disfrirla. Compartir. Bueno, Maka, me agarraste tan desprevenido. Que agarré cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo primero que me trae en la valija. Lo que pasa es que me cuesta mucho. Porque vos sabés que me entró una basurita acá en el ojo. Sí. Y me cuesta... ¿Me hacés un favor? ¿Me soplás? A ver, tenemos que ver plato de todo el mundo. Acá en el ojo. Ah, ahí está. Gracias. Me estaba... ¡Guau! Me estaba matando esta basurita. Encima es tan pesada. ¡Madre mía! Había un mago que era muy travieso y desobediente. Y me regaló este pañuelo. Y yo tengo mucho miedo que el pañuelo sea travieso y desobediente. ¿Puede ser un pañuelo travieso? ¿Puede ser? Mirá, lo voy a poner acá en la mano. ¿Sí? Vos decíle, pañuelo... Acá, mirá, acá dentro de la mano, ¿no? Lo ponemos acá. Así se ve bien, mostramos bien. Decíle, pañuelo desaparece. A ver. Decíle, pañuelo... ¡Pañuelo desaparece! Y el pañuelo sigue estando. ¡Ay, no ha funcionado! A ver, este no, pañuelo desaparece. Ahora vamos a decirlo entre todos. Venga. Una, dos, tres, ah, no. Lo que pasa, ¿sabés qué? Ahora me di cuenta. ¿Te acordás que yo te conté que era travieso y desobediente? Sí, claro, desobediente. Entonces, hagamos así. Decíle al revés, decíle, ¡Pañuelo, no desaparezcas! Vamos a probarlo así. ¡Pañuelo, no desaparezcas! Allí está. Y el pañuelo no está más. No, no está más de verdad. Desapareció. Pero, ¿sabés dónde está, Maca? Mirá. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Increíble! Bueno, son dos cosas, tengo un montón de cosas, pero la verdad, me agarraste medio desprevenido y me tiré la valija, agarré dos cositas así nomás. Nada, a mí me ha sorprendido. Vosotros trabajamos en los comentarios y os han sorprendido también. A mí, por lo menos, sí me ha sorprendido. Me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, pues, José, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por hacerme hueco, hacerme un hueco en tu agenda. No, al contrario, para mí es un placer, es un honor y ahí estaremos mirándolo y apoyando tu canal de YouTube. Antes de despedirnos, quiero decir que José Luis Pachín, bueno, más conocido como Pachín Eventos, tiene Instagram, tiene Facebook, tiene YouTube y tiene YouNow, la plataforma de YouNow. Y en todas con el mismo nombre. Todos los días hace por allí transmisiones en directo. Os voy a dejar aquí abajo, en la cajita de comentarios, todas sus redes sociales para que les sigáis en todas sus redes sociales. En todas es igual, Pachín, Locos Eventos. En todas es igual, lo vamos a poner aquí en la descripción para que todo el mundo les digáis. Y podáis disfrutar de él y de su magia, de sus canciones y de una tarde entretenida o noche, depende de donde estéis, claro, está entretenida, también por la plataforma de YouTube. Exacto. Así que nada, muchas gracias, de verdad, José. Al contrario, gracias a vos, Macá. Un placer realmente, eh. Por este huequito que me has sacado. Un placer. No, gracias a vos por darme la oportunidad. Gracias, José. Un besito de la vez. Chao. Chao.